Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de un villano de los X-Men. Hoy les tengo el unboxing de Apocalypse. Y esta es la versión de la serie animada. Esta figura viene en un empaque clásico que también le llaman el Retro Carded. Y esta figura se ve increíble. Se ve imponente, masiva. Viene con varios accesorios. Y entonces acá está el tremendo Apocalypse de los Uncanny X-Men. Y ahí podemos apreciar el arte de esta caja. Y como les digo, es una versión, vamos a decir, retro. Retro Carded que le llaman también. Y la figura se ve muy, muy chévere. Yo ya tengo varios de estas figuras de los X-Men, de esta versión en este tipo de empaque. Y ya lo voy a comparar con mi otro Apocalypse que tengo. Esa es la versión de Age of Apocalypse. Entonces vamos a sacar este figurón. Y acá tenemos al tremendo, al imponente Apocalypse. Ahí tenemos sus iniciales ahí en su cinturón. Y se ve chévere. No sé si soy muy fan del color de esta figura. Bueno, es el personaje, es el diseño que es así. Creo que me gusta más la otra versión de Age of Apocalypse. Creo que la pintura está un poco más brillante. Pero igual es un gran, gran diseño. Está bien, bien detallada la figura. Miren el esculpido de ese rostro. Eso sí me gusta mucho ahí. Está ahí mostrando los dientes. Está bien, bien molesto. Y como les digo, la figura tiene grandes detalles. Ahí podemos ver las venas en los músculos. Su armadura. Acá en las botas como que hay más, más textura y más diseño. Y sí, vamos a decir que es un diseño simple, pero efectivo. Acá podemos apreciar más detalles en la musculatura. Esta es una figura que es supuestamente grandota, gigantesca y que lamentablemente no la hicieron así en la película X-Men Apocalypse. Vamos a medir este figurón. Creo que está en sus 8 pulgadas. Sí, 8 pulgadas. Es una bestialidad. Y si no me equivoco, este es un reissue, un repintado de una versión BAF que no estoy seguro hace cuánto tiempo salió, pero es prácticamente el mismo esculpido. Creo que la otra versión era azul, si no me equivoco. Y supuestamente han usado el mismo molde y todo eso. Pero yo creo que esta versión viene con más accesorios. Y antes de mostrar los accesorios, vamos a ver qué tal se mueve esta gran figura. A ver esos brazos. Acá. Ahí por los músculos. Ahí es lo máximo que da. Acá los brazos. Esa cabeza. Sí, para aquí. Para allá. Ajá. La cintura. El torso sí se mueve. Acá. La cintura. Ah, también. Pero con cuidado. No creo que se mueva mucho. ¿Permite o no? Sí, pero igual hay que tener cuidado con nuestras figuras. Acá también puede mover la pierna acá. Acá tiene también un double jointed, como se dice. Se mueve bien ahí. Los pies también. Sí, esta figura es de Marvel. Ya saben que no nos dan complicaciones en ese sentido de las articulaciones. Siempre nos vienen bien, bien chévere. Entonces vamos a mostrar todo lo que viene, porque esta figura viene con un montón de cosas. Vamos a empezar acá con las manos. Ahí está haciendo puños. Y estos puños sí están bien detallados. Hay textura, hay relieve. Y ahora acá tenemos la otra cabeza. Y acá simplemente está serio, está medio molesto. Ahí no hay mucha expresión. Simplemente está serio. Igual también gran esculpido. Se ve muy chévere. Acá tiene como estos, son como unos tubos que si no me equivoco van conectados. Acá este tipo bazooka o es su arma que se conecta ahí a su brazo, a su mano. Obviamente ya lo vamos a probar. Y estos son energías ahí, efectos de energía que también van acá en esta arma. Que en verdad se ve muy, muy chévere. La figura viene con las manos ahí abiertas. En la otra versión viene ahí con su calavera que la puede agarrar así. Entonces vamos a cambiarle pues de cabeza y de manos. Hagamos eso. Y acá tenemos a Apocalix. Le hemos cambiado de cabeza, de manos. Le hemos puesto ahí sus tubos que van conectados ahí de la cintura a los brazos, a la parte de la armadura. Y la figura se ve muy chévere así también. Una pose simple ahí, haciendo puños. Y está todo molesto también. Los Sexmen le han arreglado el plan. Y se ve, se ve chévere la figura. Como les digo, lo único que no soy muy fan, creo que es el color que han escogido para esta figura. Yo no he visto la serie animada aún. No estoy seguro si esta es la versión, el color exacto. Ya me dejarán saber. Ya sé que estoy atrasado. Ya muy pronto la voy a ver, la voy a ver antes de que salga la versión de Disney Plaza. Mejor dicho, la continuación que supuestamente es lo que van a hacer. Y sí, la figura se ve increíble. Pero ahora queremos ponerle su tremenda arma. Y para eso le vamos a poner de nuevo la otra cabeza ahí donde está molesto. Está con la boca abierta. Está ahí listo para atacar. Y wow. Así se ve increíble esta figura. Qué belleza. Me encanta cómo se ve ahí con su tremenda arma. Tuve que sacar esta parte de acá en el otro brazo para que entre el arma. Obviamente también la mano. Y volvemos a poner acá el tubito. Y wow. Qué gran diseño. Yo creo que así se ve increíble. Así ya no me importa ya el color porque así se ve súper varaz, súper cool. Ahí le hemos puesto los efectos ahí de los lásers, del poder. Qué belleza de figura. Yo creo que sí vale la pena. Especialmente cuando la tenemos así. Obviamente yo la voy a posar así en su tremendo display porque así se ve increíble. Le puse una vez más ahí la cabeza donde está mostrando los dientes, donde está todo furioso. Lo dejé con la mano acá haciendo puño. Yo creo que así se ve muy muy bien esta gran figura. Entonces acá tenemos a Apocalypse al lado de otros personajes de otros universos, otras franquicias, otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado de Darkseid. La versión de la película de la Liga de la Justicia, el Snyder Cut, figura de McFarlane Toys. Y esta figura de Darkseid está en sus 9 pulgadas y un poquito más. Mientras que Zagat está en un poquito menos de 9 pulgadas. Y como ya les comenté, Apocalypse está en sus 8 pulgadas exactas. Y antes de mostrarlo junto al otro Apocalypse, lo quería mostrar al lado de otras figuras de los X-Men, también de Marvel Legends. A la mano derecha lo tenemos al lado de Cyclops y a la mano izquierda al lado del único, el incomparable Wolverine. Y este Wolverine está ahí en sus 6 pulgadas exactas. Mientras que Cyclops está en sus 6 pulgadas y media. Y entonces acá tenemos a Apocalypse al lado de Apocalypse. La versión de Age of Apocalypse. Esta figura por supuesto también es de la gente de Marvel Legends. Y no sé qué hacer. Esta figura, las dos se ven increíbles. Las dos tienen sus cosas positivas y negativas. Definitivamente me gusta más el color, el diseño de la versión de Age of Apocalypse. Me encanta su capa. En un mundo perfecto, la capa sería de telita. Pero obviamente este Apocalypse nuevo tiene esa tremenda arma ahí. Y esos tubos que le salen en la cintura que lo hace ver increíble. Yo creo que las dos me gustan casi igual. Qué chévere hubiera sido que la versión antigua de Apocalypse hubiera venido ahí con un arma parecida. Viene con algunos accesorios. Pero nada se asemeja a esta tremenda arma que este nuevo Apocalypse tiene. En verdad lo único que puedo decir es que estoy contento de que tengo estas dos figuras en mi colección. Porque las dos se ven hermosas. Están del mismo tamaño. Son dos versiones diferentes que yo puedo disfrutar. Entonces acá tenemos este nuevo Apocalypse. La versión de la serie animada. La versión retrocarded. Y en verdad se ve increíble. Si eres fan de los X-Men, lo necesitas en tu colección. Y esta figura vale la pena totalmente. Simplemente ahí por esa arma que tiene. Por esos tubos que le salen de la cintura y se conectan a sus brazos. Eso hace que la figura se vea increíble. Que tenga un gran diseño. Yo les he dicho, no soy muy fan del color ese azul con morado. Pero aparte el diseño, el tamaño, las proporciones. Siempre me olvido de hablar de las proporciones. Las proporciones también son increíbles. Esta figura la recomiendo al 100%. Entonces no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.